Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es lunes 24 de mayo y estas son las noticias. Exhortan autoridades electorales a candidatas y candidatos a un puesto de elección popular a proteger la salud de la ciudadanía en la recta final de las campañas. La escala sin defunciones por COVID-19 al corte de este domingo reporta la Secretaría de Salud en el Estado. Firman la OPTREP y empresa MVN convenio de colaboración para vincular estudiantes con el sector privado. En los deportes, el Lille le roba el protagonismo y campeonato en la Liga Francesa al París-Saint-Germain. En Información Nacional suman 221 mil 695 muertes por coronavirus en México. Y en el mundo, Guillermo Lazo asume la presidencia de Ecuador. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar ahí. Quédese con nosotros porque en los próximos 30 minutos usted quedará muy bien informado, muy bien informada con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Si lleva a gusto, aquí nosotros, mire, esperamos todos y cada uno de sus comentarios a través de nuestra página en Facebook que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Póngase cómodo y vámonos de inmediato a las noticias. Ante la recta final de las campañas, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones pide a las y los candidatos no violentar la ley y respetar los protocolos sanitarios correspondientes. En la recta final de las campañas electorales en la entidad, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, llamó a las y los candidatos a un puesto de elección popular a difundir su plataforma electoral con apego a las leyes electorales vigentes. Los invito a que respeten las reglas que deben de poner el ejemplo, las reglas que están pues ya establecidas para este proceso electoral y que son conocidas y conocidos por todos los los candidatos y candidatas, no solo al gobierno del estado sino del resto de cargos públicos a elegir en este proceso electoral, pues es fundamental el respeto a las reglas que se han establecido para este proceso electoral. Por otro lado, destacó la importancia de respetar y aplicar los protocolos sanitarios correspondientes en cada reunión o mítin. Al que también cuiden la salud de la ciudadanía tlaxcalteca, aunque estamos en semáforo verde, eso no significa que el virus haya desaparecido y por lo tanto deben de ser muy responsables y cuidar la salud de quienes en su momento pues depositarán la confianza el próximo 6 de junio en sus candidaturas. De acuerdo con el calendario electoral, las campañas de las y los candidatos a la primera magistratura del estado, a las diputaciones federales y locales, así como a las presidencias municipales y de comunidad, concluyen el miércoles 2 de junio. Aán Morales, Ahora Noticias. En tanto, diversas organizaciones campesinas de la entidad se sumaron al proyecto de Anabella Valos en Pualteca, candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala. Al considerar que es la mejor opción para gobernar la entidad, diversas organizaciones campesinas se sumaron al proyecto de Anabella Valos en Pualteca, candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala. En conferencia de prensa, Miner Fernández Ramos, coordinadora de campaña, destacó esta adhesión. Valoramos en su justa dimensión lo que ustedes representan y su gran trabajo territorial en todo nuestro estado de Tlaxcala. Decirles que esta suma que hoy ustedes expresan fortalece el proyecto de Anabella Valos en Pualteca en la ruta por gobernar Tlaxcala. Decirles que todos los días, afortunadamente, hay hombres y mujeres que se suman a este proyecto. Por su parte, Norma Regina Vázquez, representante estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, expresó así su respaldo a Ábalos en Pualteca. Estamos seguras que seremos incluidas para resolver las necesidades elementales por el bien de nuestras familias. Además, con el proyecto de gobierno tendremos comida segura, atención médica, educación y seguridad. Seguridad social. Por lo que haremos que nuestros compañeros y compañeras de la UNORCA, Coordinadora Nacional, se suman a este proyecto. Las organizaciones que también manifestaron su apoyo a la banderada de Unidos por Tlaxcala son Unión General Obrero Campesina y Popular Independiente, AC, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Unión de Municipios Organizados de Tlaxcala, AC, Coordinadora Regional Agropecuaria y de Asistencia Social Tlahuicole, Líderes por México, CIDE Agro del Centro AC, Meticulosos AC, Grupo de Ciudadanos de Contla de Juan Cuamazzi AC y Comerciantes Semifijos del municipio de Chautempan. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Por su parte, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, se comprometió a respaldar a comerciantes y pequeños productores a través de la entrega de financiamientos. En sus redes sociales, la aspirante a la gubernatura señaló que a través de este compromiso se busca reactivar la economía. Vamos a atender la mano a comerciantes y locatarios con apoyos financieros, vamos a remodelar y renovar nuestros mercados y vamos a recuperar ese comercio mal llamado pequeño porque lo que se hace con el corazón y esfuerzo no es nunca pequeño, fue el mensaje que publicó junto con varias fotografías en su cuenta de Facebook. Aán Morales, Ahora Noticias. En tanto, la candidata de Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, ofreció brindar mayor impulso al comercio con la creación de una central de abasto. Como parte de sus compromisos de campaña, Viviana Barbosa Bonola, candidata de Fuerza por México a la gubernatura, de conocer que de ganar en las urnas el próximo 6 de junio creará la central de abastos de Tlaxcala. Indicó que con este proyecto tiene el propósito de fomentar un comercio justo para productores locales y que garantice la soberanía alimentaria, así como la sostenibilidad social, económica y ambiental. Quiero dignificar el trabajo de nuestras campesinas, campesinos, productoras y productores. Quiero que respetemos el medio ambiente y fomentar una gestión responsable y sostenible de nuestros recursos naturales. Quiero vitalizar nuestra propia economía, compartió la abanderada en sus redes sociales. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Mientras, Evangelina Paredes Zamora, candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, recorrió el municipio de Xalostoc. Evangelina Paredes Zamora, candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, realizó un recorrido por el municipio de Xalostoc para llevar a familias de esta región sus propuestas de campaña. A través de sus redes sociales, resaltó el siguiente mensaje, que acompañó con varias fotografías de su toque de puertas. Seguimos recorriendo sus comunidades. Iremos a cada rincón de Tlaxcala para promover la construcción de la nueva Tlaxcala con impacto social. Sí, la aspirante a la gubernatura, Evangelina Paredes, estuvo acompañada de Marcos Fernández, candidato a la presidencia municipal, y de Sarait Vázquez, aspirante a la diputación local en el tercer distrito. Aán Morales, Ahora Noticias. Y es momento de ir a la información nacional. Suman 221,695 muertes por coronavirus en México. La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 221,695 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad aumentaron a 16,091. La hipertensión, obesidad y diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan hasta el momento con disponibilidad en camas, tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos confirmados en el mundo son 167,089. Los casos confirmados en el mundo son 167,089,543, de acuerdo con la Universidad John Hopkins. En más información local le comento que la Secretaría de Salud en el Estado reportó que Tlaxcala no registró defunciones por COVID-19 al corte de ayer domingo. De acuerdo con el reporte del 23 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó tres personas recuperadas y ocho casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 12,703 personas recuperadas, 17,880 casos positivos y 2,400 fallecimientos. El Estado registra hasta este momento 40,442 casos negativos y 6,772 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7,459 se han registrado en la CESA, 6,786 en el IMSS, 1,908 en el Issste y 1,727 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 807 se han registrado en la CESA, 1,114 en el IMSS, 428 en el Issste, 13 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,325 casos, Zapisaco 2,156, Chautempan 1,188, Guamantla 876, Zacatelco 812, Yauquemecan 602, Contla 512, San Pablo del Monte 503, Ixtacuixla 449, Calpulalpan 428, Totolac 414, Tetla 412, Panotla 394, Tlaxco 377, Papalotla 361, Apetatitlán 332, Santa Cruz Tlaxcala 319, Zompantepec 310, Teolocholco 296, Xalostoc 288, Tepeyanco 226, Nativitas 212, Amahac 203, Xicot 5193, Tlaltelulco 177, Tepetitla 170, Xaltocan 141, Tenancingo 139, Nanacamilpa 119, Tetla Tlauca 113, Terrenate 108, Ayometla 106, Güeyotlipan 104, Tetlanocan 101, Ixtenco 84, Acuamanala 83, Tequesquitla y Nopalucan 81, Coajomulco 79, Huatzinco 78, Achocomanitla 77, Tocatlán 73, Coapiasla 66, Acualpan 64, Xiloshoxtla 56, Alzayanca 54, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc 49, Zitlaltepec y Santorum 48, Santa Polonia Tacalco y Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 30, Tecopilco 28, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y bien es momento de hacer una muy breve pausa, no se vaya, quédese con nosotros, antes, permítame por favor saludar con muchísimo gusto a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros esta noche. Saludo muy especial a Bren Rosales, a Joy Ortega, Carlos Pebé y a Mari Sochipa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Don Carlos Pebé, le aseguro que ya muy pronto, ya muy pronto tendrás una respuesta a todas y cada una de sus preguntas. Quédese ahí, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información. Esta noche, en nuestro espacio Elecciones 2021, le presentamos la entrevista con Anabel Alvarado Varela, candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Tlaxcala. Nos encontramos en el estudio con Anabel Alvarado Varela, candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Tlaxcala. Candidata, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestro trabajo en esta campaña. Muchísimas gracias. ¿Podría platicarnos un poco de su trayectoria, por favor? Bueno, yo soy Anabel Alvarado Varela, soy tlaxcalteca. He tenido la oportunidad de servir durante muchos años de mi vida, no solamente a mi estado, sino de poder militar en mi partido, 28 años de militancia. He tenido la oportunidad de ser diputada federal por el Distrito 2 y sus 14 municipios, que hoy ha cambiado en su configuración geográfica. He tenido también la oportunidad de ser la secretaria de gobierno más joven de la historia de Tlaxcala, de coordinar todas las actividades de los 500 años y hasta hace unos meses de poder hacerme cargo de la Secretaría de Turismo del Estado. ¿Por qué quieres ser presidenta municipal? Para algo que creo que es fundamental, hacer el bien por Tlaxcala y poder en equipo, entre todas y todos, encontrar un objetivo común y hacer que nos vaya bien a todas y a todos. ¿Qué propuestas le hace al electorado de su municipio? Lo hemos dividido en 13 grandes ejes que además hemos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El primer eje que tiene que ver con nuestros problemas constantes y comunes derivados, pues de que Tlaxcala ha cambiado. Hoy somos un municipio mucho más grande y que están vinculados a nuestros temas constantes, el agua, el drenaje, obviamente lo que tiene que ver con seguridad. Nosotros hemos planteado nuestros mecanismos primero para la rehabilitación justamente de nuestros pozos, poder rehabilitar y dotar de drenaje a las personas que aún viviendo en la capital del Estado no lo tienen y que es muy necesario como parte de un tema de nuestra vida. Y el poder nosotros establecer un programa que nos dé la oportunidad de ir iluminando cada una de nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestras unidades habitacionales. Y además hemos pensado también en la recuperación de nuestros espacios públicos como un compromiso para que las familias de Tlaxcala tengan un lugar en donde poder convivir de manera sana, adecuada y con instalaciones dignas para todas y todos. Un segundo eje que para nosotros también es fundamental es poder mantener la comunicación permanente con la ciudadanía. El hecho de que podamos ser una administración de puertas abiertas, pero que también utilice la tecnología y la ponga al servicio de la gente, algo que hemos denominado capital digital. Y capital digital nos permitirá poder reducir el número de requisitos, de trámites y de procesos dentro del municipio. Y obviamente cada uno de estos puntos que nosotros estamos manejando tiene que ver con calidad de vida, reducir el tiempo en los trámites y poder, como les decía, tener la tecnología al servicio de la gente. Y esto también va vinculado a los servicios que presta el ayuntamiento. La tecnología al servicio de la gente también implica que, por ejemplo, lo vinculemos a nuestro otro tercer eje, que es la reactivación económica y hacer de Tlaxcala la capital de la economía creativa. Y lo vinculamos porque hoy creemos necesario y fundamental encontrar en la reactivación económica y en la generación de empleo digno de algo que para nosotros es muy importante, el empleo formal, que puedan encontrar la solidaridad de la administración municipal, generar una ventanilla única para dar certeza en los trámites a quienes desean invertir, a quienes son innovadores, que son creativos, que podamos reducir en los primeros 100 días 100 trámites, que además podamos unificar en un solo expediente todo lo que tiene que ver con comercios, empresas, con quienes quieren abrir un negocio. Y algo que para nosotros también resulta fundamental tiene que ver con el turismo. En nuestro municipio, que es la capital del Estado, nosotros somos el rostro del Estado. Somos una parte fundamental de nuestra historia, de nuestra cultura y queremos justamente poder potenciar esto. Finalmente puede compartirnos, candidata, sus medios de comunicación, de contacto y un mensaje final para nuestro auditorio. Bueno, pues invitarles a todas, a todos quienes hoy nos ven, que conozcan nuestras propuestas, que a partir de que las conozcan puedan elegir hacer el bien por Tlaxcala, hacer el bien por nuestro municipio. Y invitarles a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, que estoy como Anabel Alvarado V, V de Varela, que es la familia muy grande, por cierto, de mi mamá aquí en el municipio. Y Alvarado, por supuesto, la familia muy muy grande de mi papá también aquí en Tlaxcala. Invitarles a que nos sigan, Anabel Alvarado V, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y esperamos recibir sus propuestas también de lo que quieren hacer bueno para Tlaxcala. Estamos abiertos a todas, a todas las propuestas, porque creo que hoy tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder hacer el bien por Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio, candidata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y muchas gracias a todas, a todos. Y en otros temas, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, firmó un convenio con la empresa MVN. Veamos la siguiente información. La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente y la empresa MVN signaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la vinculación de estudiantes con el sector privado. El rector de la UPTREP, Ramón Javier Castillo Quintana, resaltó que esta alianza también permitirá impulsar proyectos de desarrollo tecnológico, de investigación y de formación dual. Nos interesa muchísimo el contacto que pueden tener nuestros alumnos con empresas que están desarrollando en el área de su competencia proyectos muy interesantes como los que nos acaba de comentar. O sea, no solamente los proyectos de desarrollo tecnológico, sino lo que podemos hacer como investigación que para la universidad es básico. Entonces, muchísimas gracias a la empresa MVN por establecer esta colaboración con nosotros. En este sentido, Odilon Paredes Carvajal, director general de la empresa MVN, destacó la importancia de crear lazos que beneficien directamente a los alumnos de esta casa de estudios con el fin de mejorar su perfil académico. Tenemos una amplia gama de oportunidades haciendo esta alianza. Ya en el pasado hemos firmado convenios que han permitido colocar a muchos egresados de la universidad. Y hoy día ya transitaron incluso a otras organizaciones. De estos compañeros de trabajo en su momento, hoy día ya se encuentran incluso fuera del país, gracias a las oportunidades que se generan en la organización colaborando con empresas extranjeras. Y pues creemos que tenemos esa gran responsabilidad como empresarios. Cabe señalar que la empresa MVN se dedica a la fabricación y desarrollo de software, a la creación de sistemas integrales de información, donde los estudiantes de la UPTREP también podrán realizar estadías profesionales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Muy buenas noches amigos, Información Deportiva, Mario, un gusto estar contigo. Y les platico que Lyle le robó protagonismo y también la liga francesa al París Saint-Germain. Para un club repleto de estrellas de la talla de Neymar, Kylian Mbappé o Ángel Di María, el segundo lugar de la Ligue 1 de Francia sabe a fracaso. PSG cumplió en la última jornada con la victoria por 2-0 sobre Bretz, incluido un gol olímpico del Fideo. Sin embargo, no le alcanzó y solamente pudo observar cómo el Lille alzó su quinto título en la historia, luego de 10 años de tristes intentos. El hecho de que Neymar fallara un tiro penal en el último partido del torneo galo fue el fiel reflejo de cómo PSG vivió una temporada de altibajos que solamente le alcanzó para lograr el subcampeonato y de paso el boleto para la próxima Champions League. Mauricio Pochettino perdió parte de su magia luego de que su poderoso equipo cayera en ocho partidos a lo largo del campeonato. Estas derrotas calaron muy hondo y se cortó de tajo una racha de tres ligas de manera consecutiva. Luego de 38 jornadas y 26 victorias, de nada le sirvió al PSG el hecho de alcanzar 82 puntos, pues Lille, con solamente una unidad más, se proclamó nuevo campeón de Francia. Para caso total no hay otra palabra, ni Champions League ni Liga para el PSG hablan de que podría llegar con tanto dinero Messi y Cristiano Ronaldo. Lo veremos. Pero bueno, la activación física es bastante importante y qué mejor que ser en familia. En tiempos de pandemia la educación física toma mayor relevancia al brindar un estilo de vida saludable. Así lo destacó Raúl Jiménez Lima, profesional en la materia. Así es, de hecho, pues sin deporte pues no hay salud, ¿no? Lo sabemos que si en los niños no practican algún deporte, no están activos como tal, bueno, pues lo único que estamos es sumando sedentarismo. Señaló que las plataformas digitales han contribuido a que los infantes desarrollen tareas en casa. Sí es, de hecho, en esos momentos que estamos prácticamente viviendo, bueno, pues es la única forma en la cual nosotros también podemos transmitir a la niñez y obviamente a padres de familia que, bueno, la importancia de la activación física en casa es vital, ¿no? Sabe que el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha sido fácil, pero con la elaboración de estrategias adecuadas se ha cumplido con el objetivo. Y finalmente, mi Mario, semana de final, semana de final, el día jueves a las nueve de la noche arranca Cruz Azul, va por la hombrada y por la hazaña a las nueve de la noche. Ojalá le pueda ganar a Santos Laguna y si no, pues todos aquellos como tú que le vas a Cruz Azul, mi querido Mario, pues que se retiren. Es la información deportiva. Buena noche. Mi querido Ramiro Blanco, esperemos, vas a ver, esta sí es la del Cruz Azul y lo estaremos platicando la próxima semana. Gracias, Ramiro. Ahora vamos a la información internacional. El ex banquero de derecha, Guillermo Lazo, fue investido como presidente de Ecuador para un periodo de cuatro años por la titular de la Unicameral Asamblea Nacional Guadalupe Llori en un acto celebrado en la sala de sesiones legislativas en Quito. Lazo, miembro del Opus Dei y de 65 años, fue juramentado por Llori como establece la Constitución ante la presencia de los mandatarios de Brasil, República Dominicana y Haití, así como el rey de España, según el Congreso. Este ex banquero de 65 años hereda un país en crisis económica que se extendió a lo social y sanitario a causa del COVID, siendo Ecuador el séptimo de Latinoamérica con más casos y muertes. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Inicio de semana. Ha quedado usted muy bien informado, muy bien informada. Le invito a que mañana, en punto de las 8 de la mañana, nos acompañe en la primera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo. A nombre de todos mis compañeros que hacemos posible esta, la tercera emisión, les deseo, como siempre, que descanse y que tenga muy buena noche. ¡Gracias!